Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Moni Cosmetics y en esta ocasión venimos en una colaboración con unas bellísimas del team de divas que son unas compañeras hermosísimas con las cuales trabajamos en una colaboración en Instagram por lo cual les invito a que vayan y las visiten y obviamente si ustedes no forman parte de las personas que me siguen en esta red social pues que también conozcan cuáles son los trabajos y por la línea de Moni Cosmetics en el área de Instagram para que vean las propuestas que les estamos haciendo. Si ustedes son nuevos les doy la más cordial de las bienvenidas y les invito a que formen parte de nuestra familia y este es un maquillaje que fue elegido al azar. ¿Por qué elegido al azar? Pues bueno, porque fue una dinámica en la cual nosotros propusimos maquillajes que serían retos para elaborar. A mí me toca este maquillaje de Alina que es una de las grandes maquillistas de Instagram. Obviamente lo tengo que hacer un poco más recargado para que se pueda ver en cámara porque si no pues los colores se comen, estos delineados en negro son un poco más remarcados de lo que lo utilizaríamos en la vida cotidiana y el brillo también que traemos en la parte de los fómulos, etc. Es un maquillaje como más bien para una sesión fotográfica pero si ustedes quieren saber cómo se llevó a cabo pues entonces los invito a que vean el tutorial. A mis recurrentes, ya saben, besitos, bendiciones, muchísimas gracias por seguir apoyando el proyecto y en esta ocasión además de estar con estas bellísimas también trabajamos con una paleta que es la 39L de Morphe que es una de las más recientes y ya les estaré dando las conclusiones finales, es una paleta muy bonita pero no les quiero adelantar más para que ustedes lo vayan viendo en el paso a paso. Sin más ni más mi gente, vamos a ver quiénes son las chicas que nos acompañan y yo solamente les digo, bienvenidos a Monique Smith. Hola los chiquillos, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli y como ya saben soy parte del grupo Divas Latinas del Maquillaje y pues también soy administradora junto con Merixel y 9000 Rosas 1 y pues nada, los invito a que sean parte de nuestro grupo y aquí les voy a presentar a las demás chicas. Hola, yo soy 9000 Rosas 1 y soy una de las administradoras del grupo Divas Latinas del Maquillaje. Yo pertenezco al team Divas Latinas en Maquillaje, yo soy una de las admines. Mi nombre es Merixel, tengo un canal en YouTube, te invito a que colabores por allá con nosotras y aquí te presento el resto de mi team. Hola, yo soy Tania y soy parte del grupo Divas Latinas del Maquillaje. Hola, mi nombre es Ana y bueno, ahora estoy en colaboración con el grupo Divas Latinas del Maquillaje. Ya he comenzado yo la base de maquillaje con este producto de IT en el tono 10.5 y también con la pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono dark brown y ahora vamos a trabajar con la paleta 39L de Morphe con el tono negro para darle una base de profundidad a los glitter que vamos a aplicar posteriormente y obviamente al delineador en negro. Estoy aplicando con una brocha que sea un tanto más suelta porque no quiero recargar demasiado de producto. Es el tono Teal Down, como te decía, y lo vamos a estar aplicando en pequeños toquecitos como tú estás pudiendo observar, dándole más o menos la forma de la almendra del ojo para que sea más fácil posteriormente hacer la forma como de gatito en el delineador que vamos a estar trabajando con el lápiz delineador de la línea de Kat Von D que no me gustó mucho porque sí se llegaba a resecar, pero bueno, aquí vamos en el primer paso que es como te decía, aplicar la base negra y después vamos a estar trabajando con el tono amarillo que es un tanto con subtonalidad en verde. Es el tono 2AM o 2AM y este lo voy a estar aplicando con la brocha tipo lápiz que tú vas a estar observando en este momento. Este tipo de maquillajes yo te recomiendo que lo vayas haciendo con pequeños toques como lo vas viendo tú también en esta parte por encima de la parte negra para que no vayas a estar haciendo una especie de mancha entonces tenemos que cuidar mucho esa situación para que te quede un maquillaje más profesional y después voy a estar trabajando con un tono naranja que viene aquí en la paleta este es el Dating o el Dating, pero es un tono un poco más rojizo ya lo vas a estar viendo tú también, vamos a ir haciendo poco a poco las transiciones el tono Dating lo tuve que suavizar con el My Type que es un tono que no te voy a mostrar aquí, es un tono como beige cuando tú no tengas los colores precisamente de las paletas pues bueno lo que podemos hacer es estar mezclando, suavizando con otros colores para que nos den los tonos que eran los que estábamos esperando nuevamente empiezo a aplicar con pequeños toques por encima del tono negro casi llegando hasta la ceja este tipo de maquillajes obviamente pues necesitamos un ojo que es un poco más amplio y en dado caso de ser pequeña pues bueno nada más nos estaríamos quedando hasta la parte donde tenemos la profundidad de la cuenca ahora voy a estar aplicando el tono que es el Reckless que es un fuchsia y esto es para ir haciendo como una especie de degradado la paleta no trae el tono morado, lo hubiéramos podido hacer también combinando precisamente el fuchsia con el azul que no era tampoco tan intenso entonces precisamente por eso voy a utilizar la paleta de Mini Breaker de Jeffree Star con el tono morado que trae aquí y este también pues lo voy a estar amalgamando para posteriormente aplicarle el tono azul de Don't Stop este tono azul también me falló un poquito y pues bueno no sé si estos colores que son como un poco pigmentos prensados te pueden llegar a causar alergia a mí sí me estuvo lagrimeando un poquito el ojo no supe si fue las pestañas o si fueron las sombras pero te recomiendo que primero hagas una prueba de alergia para que pues no vayas a tener después precisamente este problema de que se te corran las sombras o alguna situación de alergia en tus ojos que vaya a ser un tanto más grave recuerda que siempre debemos de pues tener mucho cuidado en ese aspecto para no dañar también partes no nada más de la piel sino de la zona interna de nuestros ojos eso es pues lo delicado también de aplicar sombras que a veces no conocemos aunque sean de marcas reconocidas voy a estar profundizando primero la parte cercana a lo que es la división entre los colores que ya he aplicado y el tono negro con este lápiz que es pues precisamente de cera ustedes pueden utilizar cualquier otro lápiz este es de la línea de Kat Von D pero un lápiz que sea cremoso les va a ayudar se pueden también difuminar con el dedo o con una brocha que sea plana yo lo estoy haciendo con el dedo porque no le quiero quitar mucho producto y después con el lápiz de Kat Von D voy a estar delineando precisamente esta zona y también la parte de abajo de las pestañas pero esto va a ser posterior a que yo ya haya aplicado el glitter esta base que hicimos con el lápiz delineador en cera nos va a ayudar para que también el trazo del lápiz en puntilla o en plumín pues nos vaya ayudando a saber dónde es donde le tenemos que estar trabajando te recomiendo que lo vayas haciendo de manera gradual y que obviamente hagas este almendrado obviamente de los ojos y posteriormente vamos a estar utilizando las sombras que son Eye Tupper de Glow Show que es el que voy a estar poniendo en la parte del párpado esto para que me dé también un poquito más de profundidad en el tono ya que si ponía el glitter directo pues no me iba a quedar el brillo que yo hubiera esperado entonces te recomiendo que siempre hagas como esta variable que pongas un tono muy similar al glitter que vas a aplicar posteriormente y que lo hagas con una brocha que sea de plana para que el producto pueda ser aplicado de una manera gradual y que vaya quedando también más impregnado si te observas aquí en esta zona voy limpiando poco a poco los excesos que nos hubieran podido haber quedado del delineador y te recomiendo que profundices también estas áreas del delineado con un poco de sombra negra de la cual estuviste trabajando anteriormente los glitter que vamos a estar aplicando son el tono Flirt o Flight Alert que son en una subtonalidad entre bronce y dorada y lo voy a estar utilizando con la misma brocha que ya estás viendo tú que estoy aplicando el eye tupper te recomiendo que dejes muy saturado con los glitter también en las zonas pues obviamente no tan cercanas a las pestañas porque punto número uno ahí vamos a tener que delinear después y cuesta un poco de trabajo cuando usamos los delineados con glitter y posteriormente vamos a tener que ponerle también pegamento para las pestañas entonces esto puede llegar a dificultar también tanto el proceso entonces te recomiendo que si lo apliques a la parte más superior pero que muy cercano a nuestras áreas de las pestañas pues vayamos dejando poco a poco un tanto más libre de producto para evitar precisamente que nos vaya a provocar problemáticas posteriores para el rostro voy a estar utilizando los productos de IT como estuviste viendo también en la parte como corrector y voy a estar trabajando también con las bases de Vichy y la base de L'Oreal que me ha salido muy bueno este dupe aquí ya estás viendo tú que ya he delineado con el delineador de Kat Von D y también que he remarcado con la sombra de la paleta y pues bueno aquí estás observando que estoy aplicando el corrector la parte de lo que es el proceso del rostro no lo vas a estar viendo sellé con los polvos de Too Faced que me han salido muy buenos y posteriormente voy a estar trabajando también con el producto de Hula que salió muy bueno este tono es padrísimo y lo voy a estar enfatizando mucho porque si te observas a Lina pues le gusta remarcar demasiado la nariz muchísimo también los pómulos y obviamente la parte de la mandíbula para que se vea un efecto un poco como te decía más Instagram entonces es importante que a pesar de que tú veas que aquí yo estoy dejando bastante producto posteriormente lo vaya suavizando con una brocha que sea pues de un poquito más de densidad y ahora voy a estar trabajando con esta paleta de Tarte para reforzar las áreas bronzer con el bronceador que trae ahí precisamente y después le voy a poner un rubor que es en un tono un poco rojizo porque así viene más o menos la imagen que trae esta influencer y también voy a estar aplicando posteriormente unas pestañas que son genéricas bastante densas que le den también más profundidad a la parte de los ojos ahí lo observas tú ya he delineado la parte de abajo y he trabajado la parte inferior tal cual trabajé en la parte superior he puesto también un poco de rímel de la línea de L'Oreal y ahora vamos a aplicar mucho iluminador tal cual lo haría también a Lina en las partes superiores y obviamente en la zona de la nariz para que esto pues nos dé una mayor luminescencia y en los labios voy a estar trabajando con el labial de Too Faced también es el Sex on the Peach es un color un tanto rosa pero con una subtonalidad más en nude y posteriormente lo voy a estar delineando alrededor de los labios con un labial de Kylie como ustedes se dan cuenta este es un estilo muy Instagram es decir es un tanto más digamos fuera de lo común pero es un maquillaje muy bonito le da profundidad y luminosidad a lo que es los ojos y les da también esta gama toda colorida toda bonita entonces si ustedes son un poquito más arriesgadas en el maquillaje esta es una propuesta excelente que hace a Lina ya saben que estamos nosotros tratando de emular o de hacer una inspiración en los maquillajes obviamente ella tiene un tipo de ojos nosotros tenemos otros a ustedes les va a quedar también un tanto más distinto a lo que pudiera quedar en mi tipo de párpado pero vamos a las conclusiones finales de la paleta 39L de la línea de Murphy que en la cuestión de los glitter es una paleta muy bonita nuevamente me pasa lo que sucedió con Jeffree Star con los azules no sé qué está pasando con los pigmentos azules que no se adhieren tan al párpado como me hubiera gustado y el tono verde también como que llega a tener una cierta difuminación entonces creo que ahí sí conviene poner un corrector muy blanco para que se puedan quedar los colores completamente impregnados y que estén utilizando la técnica que ya vieron a lo largo del video una paleta que te puede servir para looks muy básicos para looks más sofisticados para looks muy coloridos es lo que me gusta de esta paleta que viene como segmentada por cuatro vloggers entonces ellos hicieron la elección más los Pytuper que son como para que los pongas encima de tu sombra y que le dé más proyección de la luz sin embargo la paleta es muy bonita y si tú quieres tener una sola paleta pues yo creo que esta sería una muy buena propuesta porque como te digo trae desde tonos neutrales hasta tonos más cálidos tonos que son también un poquito más hacia las tonalidades en rosa y magenta y obviamente estos que están aquí en esta zona que son bastante coloridos trae el negro que es básico también y trae un negro con glitter lo cual lo hace una paleta muy dinámica y con colores análogos sin más mi gente les mando besitos bendiciones espero que ya se hayan suscritos y no formaran parte de la familia y ya saben que yo los espero en una emisión más de Moni Cosmetics y que los les mando mucha buena vibra y los veo hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!